Porque hoy es el Día Internacional de la Pizza. La verdad es que yo no sabía que había un Día Internacional de la Pizza. Pero bueno, tiene todo su porqué. Viste que todo tiene ya su Día Internacional. Y la pizza la verdad que lo merece, porque nació en Italia, pero lo comemos absolutamente todos. ¿Hay cuántos tipos de pizza habrá en el mundo? ¡Oh, impresionante! 5.000, 10.000. Y ahora las hacen hasta dulces, ¿viste? No sé. ¿Tenés favorita? Me gusta la de... la que tiene... ¿Cómo es que se llama? La que tiene albahaca. Ay, ay, la verdad. La Caprese. La Caprese tiene albahaca. Exactamente. Esa es la que más me gusta. El director no te cree y dice, ¿será albahaca o será rúcula? No, está la de rúcula con jamón crudo. Esa es otra. Esa es otra. Serrana se llama. Ah, Serrana. Qué rica esa. También esa me gusta. A mí me gusta Simplon, muserera con anchoas. Qué mejor que es. Uy, qué rico. ¿Ananá juega para usted? No, no me gusta la gris dulce. A mí tampoco. No me gusta la ananá. Pero he visto, inclusive acá en Mendoza, que hay propuestas dulces. Por ejemplo, que le ponen Nutella. Ah, mirá. Y no, no, no sé. No, no te gusta. ¿Y fainá? ¿Va pizza con fainá? No. Viste que acá en Mendoza no se come mucho fainá. No, no, no. Son dos o tres las que tienen fainá, pero casi todas muy ricos. Pero qué rico que es igual la pizza, porque siempre te sacan apuros. También, encima de eso. No tiene nada que cocinar, te haces una pizza. Vamos a ver la pizza en locales de Mendoza. A ver cómo se festeja el día internacional la pizza. En nuestra provincia, mirá. El 9 de febrero, pero hace unos años atrás, unos cinco años atrás, fue declarada la pizza Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. ¿Qué significa esto? Que es que excede lo tangible. Excede todo lo tangible, por eso inmaterial. ¿Por qué? Porque la pizza ha tenido una gran influencia en nosotros, en nuestra vida social, ya que juntarse a comer una pizza ya es habitual, tanto en nosotros los argentinos como en todo el mundo. Por eso es declarado hoy el Día Mundial de la Pizza. Tipo de pizzas. Hablamos, por ejemplo, de la pizza de ananá, que por ahí es controversial, la pizza de ananá. ¿Usted, por ejemplo, su opinión de esa? No, no. Acá en la pizzería Capres se hace pizza todo artesanal. O sea, viene la pizza con jamón, jamón, morrón y anchoa. La muzarella, muzarella con anchoa. Yo tengo 43 años. Yo creo que desde que tengo noción, mi viejo me trajo a comer acá. En aquel tiempo, los pisos eran como un ajedrez, eran blanco y negro. Y era, era, y sigue siendo la misma pizza al mismo tiempo. No ha pasado nada. Pasan los precios, pero no pasa la calidad. Teníamos una reunión dentro de un ratito y había que comer rápido. Y es el Día Internacional de la Pizza, así que... Muy bien, muy bien. ...nos ocurrió venir con mi hijo a comer acá. ¿Sabe por qué es el Día de la Pizza hoy? No, no sé, pero lo leí en distintos portales. Se declaró Patrimonio Inmaterial, la UNESCO lo declaró de la humanidad. Por ser algo social, usted me dice, acá está con su hijo y viene a disfrutar de una pizza. Totalmente. Creo que es una de las mejores pizzerías de Mendoza y comer en la barra tiene también su gustito. ¡Cuánta maldad, ¿no? En esa última imagen del cuchillo surfeando el queso. Exquisito. Bueno, habrá que probar más pizzas de otros sabores, porque también hay que probar, ¿no? Por supuesto, y nosotros estamos en vivo hasta las 10 de la noche, ¿no? Si hay almas caritativas del otro lado que quieren enviar. Caseras, qué rico. Qué rico. Que se hacen en casa. Con aceitito y con ajo. Bueno, basta, señor. Bien.